LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy de nuevo abrimos un nuevo capítulo en la historia de este podcast que ya sabéis que ya son, no sé ya, creo que seis años, seis temporadas una auténtica barbaridad de invitadas e invitados que nos han ido acompañando a los que os invitamos obviamente también a que escuchéis desde el primero hasta el último si no habéis tenido ocasión, si os habéis enganchado recientemente que sepáis que este casi casi es un manual de inspiración y lo es gracias a nuestras invitadas e invitados también lo es gracias a todos aquellos consejos que surgen también de las charlas que lleva a cabo David Tomás. ¿Cómo estás David? Bienvenido Muy bien, oye, fantástico ya pues esto va de cara casi casi al verano bueno, estamos a punto de entrar en mayo exacto queda ya poquito para el verano fíjate, este es el capítulo 273 Edu ¡Ay, qué bonito número! o sea, que llevamos una buena evolución hay que decir que además, desde hace poquito estamos en YouTube somos casi 1500 personas así que os animamos a que a ver si llegamos junto a las 2000 que es gratis, hombre en el front of the podcast muchos más así que encantados de estar con vosotros y una semana más pues aprendiendo en este caso de Nuria Basi es que imaginaros la experiencia de llevar a cabo un podcast así es casi para nosotros ir flotando porque vamos viendo como nos apoyáis como estáis ahí cada semana nos comentáis y nos proponéis y la verdad es que os lo agradecemos absolutamente porque el lunes inspiradores sois absolutamente también vosotros Nuria Basi, ¿cómo estás? Bienvenido Buenos días, muy bien, gracias un placer que nos acompañes en nada vamos contigo ya sabes cómo funciona la cosa te vamos a preguntar qué es para ti un lunes te dejamos ahí pensando pero antes vamos a escuchar qué es el reto líder que nos propone esta semana David, adelante pues mira, esta semana tiene que ver con tu mente y con tu cuerpo que también está bien de vez en cuando pues sí ya de esta parte y hay una cuando a Warren Buffett le preguntan ¿qué le recomendaría a alguien joven? le dice, mira imagínate que yo te regalo el coche que tú quieras yo te voy a regalar hoy el coche que quieras pero hay un truco durante toda tu vida solo vas a poder tener ese coche ¿de acuerdo? ¿cómo cuidarías tú de ese coche? ¿qué harías para mantenerlo? claro es el coche de tus sueños pero lo vas a tener 40, 50, a lo mejor si Dios quiere 60 años ¿no? o más ¿qué harías para cuidar ese coche? y te dice esta misma analogía es la que deberíamos aplicar a nuestro cuerpo y a nuestra mente y el reto líder de esta semana precisamente va de esto de cada uno de nosotros preguntarnos ¿cómo cuidaríamos de ese coche? que en este caso es nuestra mente y nuestro cuerpo sí señor hay que cuidar de la carrocería y del motor en este caso del cuerpo humano y más con la que con la que va cayendo en el mundo ya sabéis aquí hay que estar pues oye sanísimos bien cuidados alimentar bien el cuerpo y alimentar sobre todo bien la mente algo que siempre pues de alguna forma con estos retos líderes que nos propone David siempre proponemos y a la vez también que sepáis que oye que nosotros encantados y más David en sus redes sociales de recibir el feedback de todos estos retos líderes que vais aplicando ahora sí Nuria Basi que es para ti un lunes pues bien para mí el lunes es el mejor día de la semana que os he de decir porque entro con mucha energía con renovada con fuerza con una planificación densa para todo lo que voy a hacer durante la semana y la verdad que es que yo quizá ya porque también soy mayor voy bajando las pilas y cuando llego al viernes llego ya bastante espesa de ideas y de fuerzas por lo tanto el lunes lo arranco con ganas con ilusión y con con energía a tope desde luego desde luego con energía a tope importante sobre todo y ahora que hemos tenido ocasión si nos estáis escuchando concretamente desde el 2050 pues que sepáis que ahora se ha terminado la semana santa y venimos descansados hoy estamos grabando un capítulo que venimos descansados de semana santa y estamos pues oye con ese plus de energía que nunca viene mal así que David vamos a repasar la trayectoria de nuestra invitada que hoy sin duda va a dar mucho que sí claro que sí bien Nuria es es presidenta del Basi Group del grupo Basi que ya pues tiene una una trayectoria importante además pues colabora en diferentes causas pues desde ayudar a emprendedoras emprendedores hacer mentoring de forma pro bono está en diferentes colectivos también para apoyar ese liderazgo femenino yo creo que aunque ella nos va a decir que no pero yo sé que bueno sé y lo confirmo que es un referente empresarial y de liderazgo de cómo gestionar una compañía y de cómo mejorar vamos a hablar de tu trayectoria Nuria en tu caso tú tienes una familia en este caso que ha pesado mucho porque al final te acabaste incorporando en el grupo familiar que hablaremos de ello pero nos gusta mucho hablar un poco de cómo empezaste tú en tu caso estudiaste biología y empezaste una carrera digamos pues del mundo de la investigación cuéntanos un poco esos valores que recibiste a nivel familiar tanto tu padre tu madre un poco los mensajes y también qué te llevó hacia el mundo de la ciencia cómo fueron esos primeros años bueno hace mucho de todo esto vamos a intentar recordar a ver yo nací en una familia que ahora diríamos una familia empresaria pero en mi caso fue una familia con fábrica yo desde que era pequeña lo que hoy siempre y que era lo más importante en casa era la fábrica y además la fábrica mi padre hablaba siempre primero le dedicaba muchas horas que esto yo lo veía desde que era pequeña y luego pero hablaba siempre tan bien y con tanta ilusión y tantas ganas que yo pensaba que aquello era fantástico y súper interesante y no solo esto que él nos llevaba a ver los fines de semana una máquina nueva que había llegado y mis primeros recuerdos pues son de unas máquinas que hacían mucho ruido del olor del algodón del olor de la borra todo esto son mis primeros recuerdos pero era algo que siempre nos lo habían vendido como una cosa estupenda y fantástica y mi madre igual porque mi madre también colaboraba con mi padre entonces en una empresa que había fundado mi abuela en los años 40 o sea que venía de lejos a partir de aquí yo estuve colaborando mucho porque mi padre era de aquellos que cuando hacíamos vacaciones primer día de vacaciones pero te hablo con 8 o 9 años venga a ayudar a la fábrica a ayudar iba allá y primero hacía tareas administrativas me acuerdo de poner sellos poner tampones pero luego ya poco a poco a poner jerseys en bolsa ponerles etiquetas y hacer toda una serie de trabajos que por cierto no me remuneraba cuando llegaba el sábado y pagaban a todas las personas pues a mí también me daban sobrecillo no me acuerdo lo que había dentro pero bueno yo lo agradecía y a partir de aquí yo estuve trabajando mucho incluso cuando incluso cuando empecé mis estudios yo pues me decía preguntabas ¿por qué estudié biología? pues mira por un profesor que tuve cuando hacía preu diversitario que yo lo recuerdo que no era un buen pedagogo pero era una persona que se pasó todo el curso que cada vez que explicaba algo decía pues esto no se conoce se desconoce esto habrá que saber más explicaba la célula y el proceso de cómo funcionaba y siempre todo faltaba información entonces esto fue lo que me hizo decir ostras digo pues esto es muy interesante yo no tenía ni idea cuando hacía preu lo que iba a hacer porque además yo fui una persona compleja porque cuando acabé cuarto de bachillerato no sabía si elegir ciencias o letras y como me enfadé con el profe de matemáticas que no me gustaba me fui a letras y luego cuando estaba a la mitad me fui a ciencias y luego fui a selectivo de ciencias para hacer biología o sea que fui cambiando ya mucho pero bueno aún así a raíz de esto me matriculé en biología y la verdad que estoy muy contenta de haber podido elegir porque en mi familia aparte de enseñarnos esto la ilusión mi padre siempre nos predicó evidentemente como yo creo como todos los padres el esfuerzo la dedicación y otra parte importante que aprendí fue que me enseñaron yo no sé si consciente o inconscientemente a tomar decisiones y esto fue algo que en casa nos enseñaron desde pequeños y que he valorado mucho luego en aquel momento no porque nos decían ¿quieres un caramelo de fresa o de menta? los dos no, no, no o uno o el otro y así cantidad de cosas en la adolescencia incluso si podía salir o no podía salir en fin mis amigos o mis amigas les decían lo que habían de hacer no, en casa decidía yo y esto era terrible porque al final nunca estaba muy contenta siempre decía si iba estaba no sé qué y si no iba también ¿sabes? o sea bueno pero esto luego al final lo he agradecido porque me ha ayudado mucho en para siempre ¿no? o sea que por eso hice biología y la verdad que muy contenta de haber podido elegir ¿y tu familia cómo reaccionó? ¿ellos esperaban que te unieras al proyecto empresarial o decían bueno pues al final Nuria tiene sus intereses y va a hacer su vida? mi padre en esto yo creo que tuvo un poco la culpa de que yo no me porque él quería que si yo me integraba en la compañía tenía que hacer ingeniería de textil y yo dije que no que iba a hacer biología y entonces me dijo perfecto pues a biología y ya está y no se lo tomaron ni mal simplemente que él creía que para gestionar la empresa yo debería seguir este tipo de estudio y si no pues que hiciera biología él solo me dijo si haces esto hazlo bien y ya está y así y así hice y la verdad que tuve la suerte de poder trabajar 20 años pues en investigación farmacéutica y haciendo muchas cosas claro que estuviste que tuviste toda una carrera ¿no? estuviste en Estados Unidos también sí sí estuve ¿y qué aprendiste también de esta experiencia? bueno de Estados Unidos se aprenden muchas cosas porque en los años que hablo que hace muchos aprendí mucho de gestión más que de conocimiento pero hay dos cosas que me marcaron para toda mi vida de estar en Estados Unidos uno fue el reconocimiento de la propiedad intelectual e industrial yo venía de una universidad y de un incluso que todo era el copioteo y no os penséis que soy una pirata sino simplemente que en aquella época todo se copiaba se fotocopiaba llegar allá y no me dejaban fotocopiar ni una página de un libro o sea fue algo que me marcó ya entendí ya para siempre jamás que era la propiedad intelectual y que luego me ha servido mucho toda mi trayectoria con tema de marcas y tal pero que decir que era algo que yo estaba acostumbrada a fotocopiar incluso los programas informáticos en todos los disquets hablo de la prehistoria se copiaba todo bueno este fue un punto y luego el segundo punto importante fue el retorno social o sea todo el mundo en el centro de investigación donde yo estaba estaba por cierto en Kansas City todo el mundo dedicaba horas a la sociedad y esto era algo para mí bastante novedoso existían las ONGs la gente recogía dinero y tal pero el dedicarle tiempo y que cada uno lo hacía en función de lo que le gustaba o de lo que sabía hacer no era igual para todo el mundo y esto me enseñó muchísimo que del primero al último del centro todo el mundo la que sabía tocar el piano tocaba en la iglesia para la gente pues en bodas en funerales o lo que fuera gratuitamente la otra que le gustaba el arte estaba en el museo en fin que cada uno hacía y colaboraba y esto me marcó mucho que cuando volví pues enseguida me empecé a involucrar en muchas en muchas actividades y cómo fue entonces el proceso estuviste pues esto una digamos una parte importante de tu carrera en el mundo de la ciencia y hay un momento que decides incorporarte a la empresa familiar cómo fue este momento y cómo lo viviste todo este cambio bueno yo estuve 20 años en el sector farmacéutico y jamás en la vida pensaba que yo estaría trabajando en la empresa familiar textil a pesar de que sí que nos habían formado un poco para que como accionistas fuéramos y nos invitaban a ir a algún consejo de administración al año el último consejo el primer consejo es que se hablaba del cierre del año en fin o sea que hacíamos pero jamás para trabajar pero llegó un momento que mi padre se dio cuenta que se hacía mayor yo tenía tengo una hermana que sí que trabajaba en la compañía pero ella trabajaba en temas de publicidad marketing y tal pero nunca le había interesado los temas de dirección general y entonces bueno yo me hago mayor no sé qué bueno vamos a buscar a alguien o si alguien de la familia lo quiere hacer y si no pues entonces yo había estado gestionando dirigiendo varias empresas del sector farmacéutico de investigación y entonces me lo pidieron yo primero dije no yo no pero bueno al final la propia familia todo el mundo me convencieron de que parecía que era bueno yo también al final reflexioné diciendo y pensando que yo había podido hacer lo que había querido hacer y me había desarrollado profesionalmente pues gracias también a los frutos de esta compañía que me habían apoyado por lo tanto si ahora me lo pedían pues lo habíamos de probar si iba bien bien y si no iba bien pues yo volvería a mis temas y así fue lo único que pedí fue que fuera un aterrizaje tranquilo que yo pudiera bueno ir entendiendo y aprendiendo muchas cosas que al final también he de decir que yo quedé sorprendida de la cantidad de cosas que sabía de la compañía porque sin querer con mi padre hablábamos continuamente o nosotros hemos incorporado esto nosotros yo no donde estaba otra cosa y en fin que hablábamos bastante entonces había bastante más evidentemente también había un equipo de gente bueno y luego me permitió a mí también hacer en la compañía el mismo relevo profesional que yo hice con mi padre hacerlo con el resto de gente de la compañía y esto lo fuimos haciendo y bueno estuvo bien y de esta etapa pues hemos pasado los mejores años y los peores porque también he tenido las crisis peores y he tenido muchas cosas pero bueno eso ha sido así hablaremos de esto yo sé una consulta que os quería hacer claro en vuestro caso digamos la compañía hizo un salto al ganar la licencia entiendo que era para España y Portugal de la cost ¿verdad? sí y esto que tu padre que te explicó cuál fue la clave porque por lo que yo he leído parece ser que vuestro nivel de calidad era infinitamente superior al que había el resto del mercado pero no sé si esta fue la clave o fue un poco pues la capacidad de proyectar un mercado no sé si nos puedes compartir pues esto lo que os hizo tener este negocio hay una anécdota muy curiosa que fue que bueno hay una historia en la compañía es que mi abuela cuando empezó la compañía en un garaje que parece que sea de Estados Unidos pero era en el barrio de Gracia empezó con dos maquinitas en los años 40 pero con una idea muy clara que había de hacer prendas de calidad y sobre todo calidad y luego ya le incorporó lo que se llamaba entonces la creatividad algo que fuera novedoso y a partir de aquí y estos han sido dos parámetros y dos indicadores que nos han quedado para siempre en el ADN de nuestra compañía hasta el día de hoy o sea no sabemos hacer cosas que no cumplan estos requisitos no nos encaja entonces a partir de aquí mi padre pues viajando por el sur por Francia y tal vio que existía esta marca entonces que era de punto que era lo que ellos dominaban más donde nuestras fábricas siempre ha trabajado mejor y la mejor calidad que es el género de punto y entonces pues un día cogió y se fue hacia París y se fue a la oficina de Lacoste así entonces no había ni e-mails ni todas estas historias y se fue allí y llamó a la puerta y le dijeron no, el señor Lacoste el señor Lacoste era un tenista muy famoso de los años 30 el señor René Lacoste que se había el que había creado la marca y entonces le dije no, este señor está de vacaciones en el país vasco en el sur de Francia al país vasco francés y entonces él dijo ah, muy bien entonces se fue allá fue allá y llamó a la puerta bueno, consiguió que el señor Lacoste saliera a la puerta pero cuando se fue allí llevaba debajo el brazo un polo de Lacoste un polo perdón un polo y un polo entonces cuando empezó a hablar con el señor Lacoste le dijo mira, nosotros queremos hacer esto en España y tal, podemos y tal y él le dijo bueno, pues es que nosotros queremos mucha calidad y le dijo espere entonces le sacó debajo el brazo un polo que llevaba llevaba un polo hecho y el señor se lo miró y le dijo no, no, este polo es nuestro y él dijo no, no, no es suyo mire, nosotros hemos incorporado todo este tipo de mejoras y le empezó a enseñar todo de mejoras que había incorporado a la hora de hacerlo por no alargarme y entonces se quedó tan así que dijo pues nada reconozco que sí que ustedes son muy buenos y que tienen mucha calidad pues quedaron ya el 1 de septiembre en París y a partir de aquí firmaron el contrato en el año 62 que ha estado vigente que lo hemos tenido vigente hasta 2018 exacto que ha sido sí y siempre piensa que desde aquí en el caso de Lacoste pues los primeros garseis de lana se hicieron aquí las primeras líneas de baño se hicieron en España se han ido saliendo siempre líneas de producto te hablo de hace ya un montón de años claro que fueron las primeras que se hicieron con la marca en el mundo o sea que es un precio que habéis realmente se ha innovado desde España aunque es una marca francesa pero habéis innovado vosotros y luego claro luego si lanzáis también la marca propia y esto es fruto de que en un momento dado veis que puede ser que Lacoste diga oye pues que es lo normal que una multinacional diga hasta aquí llegamos y ahora reincorporo esa marca o era fruto un poco de la oye pues queremos crear marca propia y queremos tener nuestro diversificado nuestros productos mira la razón principal fue que la lanzamos en el año 86 que fue con la entrada de España en el mercado común era que con Lacoste podíamos vender en España y en cambio no podíamos exportar y entonces la idea fue crear una marca con espíritu fundamentalmente internacional más interesados en el mercado exterior que en el mercado interno aunque también era importante España pero básicamente este fue el motivo el tener también un equipo que hacía creatividad porque con Lacoste nosotros no hacíamos solo la colección que hacía Francia hacía una colección pero entonces nosotros la adaptábamos al mercado español es decir había por poner un ejemplo pocas camisas de manga corta en Francia pues nos añadíamos camisas de manga corta o como decía incorporamos la línea de baño que allí no era importante para España nosotros consideramos que era fundamental y así etc entonces teníamos ya un equipo creativo importante aunque luego lo montamos y lo hicimos de otra manera porque el espíritu de la línea y todo era diferente que bien oye cuando te incorporas tú ya digamos como ejecutiva en el grupo ya como presidente ¿en qué año es? y ¿cuáles fueron digamos el momento el primer momento complicado que tú tienes que decir bueno aquí me toca un momento de gestión difícil y ¿cómo lo viviste? Bueno el primero yo entré en el 98 y de entrada como dije tuve un aterrizaje lento porque se mantenía un subdirector que había y yo seguí a su lado un tiempo pero entonces yo quizá lo primero que pensé es que esta renova decía un poco antes la renovación de generación que había habido a nivel mío que estaba produciendo con mi entrada se debía hacer también en muchos otros departamentos de la compañía y a partir de aquí fue el primer reto de hacerlo y de intentar hacerlo bien sobre todo sin menospreciar a la gente más mayor y ayudando a que los jóvenes se incorporaran porque ya existían jóvenes allí pero les faltaba darles el impulso imagínate y surgió de una manera que no fue buscada ni fue idea mía simplemente que decidimos incorporar una RP en la compañía en aquel momento y fue una cosa fantástica que permitió esta simbiosis de los mayores con los más jóvenes los mayores se les hacía cuesta arriba una nueva herramienta informática que poner pero en cambio tenían toda la información de todo cómo se debía hacer de cómo funcionaba la compañía y en cambio había los jóvenes con un espíritu enorme de querer crecer y que le daban este apoyo y este soporte conociendo más la tecnología y esta fue una forma de hacerlo como he dicho nada buscada fue simplemente que se dio y se dio muy bien y que permitió dar este salto que las agentes segundos que había en estos niveles pudieron ocupar la primera plaza en un tiempo breve y haciéndolo de una manera que se entendieron muy bien porque sabían los jóvenes que sin el conocimiento de los mayores no eran capaces a lo mejor de poder hacer toda la implantación del sistema y en cambio los otros reconocían el apoyo que les daban este soporte o sea que fue la verdad que fue muy interesante sociológicamente incluso Oye que no es fácil hacer este tipo de relevos lo conseguiste y además creciendo entiendo que también estos años pues serían muy positivos 2001 2002 eran años económicamente en que el mundo parecía que no había fin verdad si si así era hasta el 2009 o 2010 fueron años continuos de crecimiento también durante este tiempo hicimos unos cambios que fue también el empezar ya un poco antes en el 2000 con tiendas propias esto fue otro salto importante en la compañía porque porque nosotros nos conocían a todos porque hacíamos un polo fantástico de Lacoste pero nosotros no queríamos vender más polos queríamos vender otras líneas de producto y nos costaba muchísimo porque los típicos clientes que muchos eran los típicos clientes multimarca estos te decían no no es que tú haces el mejor polo y te lo compro a ti pero en cambio los pantalones se los compra otro y el jersey a otro la camisa a otro decíamos no puede ser digamos somos los mejores y quizás somos malísimos haciendo lo demás y entonces decidimos poner tres tiendas pusimos tres tiendas una en Barcelona una en Madrid una en Sevilla para hacer un test y ver lo que y tener la respuesta del consumidor final evidentemente vimos que luego otro tema importante que todo el mundo se cree que puede ser tender o comerciante y no es así para todo se necesita formación y conocimientos y experiencia y esto fue una cura de humildad en la cual tuvimos que aprender y contratar gente especialista y aprender en todo esto y a partir de aquí se dio el crecimiento porque entonces al ver que el cliente final tenía buena respuesta a todos estos productos el resto de clientes que también vendíamos empezaron a comprarnos también entonces hicimos crecimientos bestiales cada año por la diversificación que hicimos en líneas de producto y ahí en ese momento claro ya hablamos pues esto de 2000 2001-2002 Zara bueno no es lo que es hoy pero era un fenómeno muy importante desde el lado de decir yo he puesto por la calidad por un producto bien elaborado ¿cómo lo veíais? ¿lo veíais como una amenaza? ¿lo veíais que era un segmento totalmente distinto que estaba ampliando un mercado? Bueno siempre cuando hay competencia pues siempre es un partner más a comerse del mismo pastel pero yo creo que estos grupos en un momento determinado hicieron una cosa positiva que es el que más gente se interesara por la moda y se interesara por el producto con lo cual esto es positivo aunque luego yo creo bueno hemos llegado a unos niveles de que nosotros hemos predicado siempre por la calidad la durabilidad cualquiera que tenga un polo nuestro hay gente todavía que me habla de polos de muchos años porque hemos predicado por esto y lo que a mí me preocupa es que este otro tipo de empresas han predicado por otro tipo de modelo que es el modelo pues menos sostenible el modelo este del usar y tirar y barato usar y tirar entonces son dos conceptos diferentes pero que creo que ahora al principio quizá no éramos tan conscientes la verdad que incluso nosotros veíamos y ahora igual digo algo que no es muy políticamente correcto pues yo me acuerdo que ya decir cuando salió Inditex y todo lo vendía muy barato el grupo este pues yo me acuerdo algún día dije algún día les saldrán otros que serán más baratos que ellos y esto ha ocurrido y esto pasa entonces pero lo que preocupa es el concepto este concepto de que ahora por suerte está vigente y que incluso pues a nivel Unión Europea y todo están predicando la poca sostenibilidad de estos modelos de 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 la industria textil de lo que contamina y de lo que hace y esto esto es un tema importante pero es un tema social que que sin los consumidores no hay nada que hacer por mucho que las empresas intentemos pues esto reciclar y hacer reciclar tejidos y y aprovechar las materias y hacer muchas cosas si el consumidor final al final no no colabora y y forma parte del sistema no claro pero das un punto importante porque es verdad que hay como una presión social a mí me pasa yo soy tengo algún polo lacoste pero también de otras marcas que al final es que me duran años entonces claro me veo una foto de hace cinco años con el mismo polo que está perfecto y dejo pues te da como esta cosa usar la misma ropa pero es verdad y de ostras si pensamos un poco más allá en realidad es bueno decir oye vale consumimos menos consumimos menos pero también contaminamos menos es decir estamos de alguna forma pues esto intentando cuidar lo que tenemos y el planeta parece que el mundo nos empuja hacia ese consumo rápido claro es el fabricar también yo creo que hay que un tema importante es no fabricar con tanto o sea fabricar mucho para vender mucho sino fabricar más lo que se necesita y no tener que eliminar producto y bueno esto es un tema que daría para mucho hablar de esto exacto sí 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 pero es importante que al final nos va el planeta en ello porque al final entre la construcción y el sector de la moda hay una parte importante de lo que contaminamos la segunda más contaminante pero más que nada no porque solo lo que contamina sino por el volumen por la cantidad o sea aparte de lo que contamina porque piensa que las extinciones no en todos los sitios se cumplen todos los todos los todos los requisitos ¿no? en la Unión Europea sí pero como todo se fabrica en muchos países donde las legislaciones no son tan estrictas pues la situación es complicada y en este sentido todo el cambio del COVID a vosotros ¿cómo os va a afectar? ¿vais a producir más en España en mercados próximos? ¿cuál es vuestra visión? porque parece que se está atendiendo ahora como bueno vamos a intentar ¿no? producir más cerca del consumidor sí sí se puede te voy a contar nosotros estuvimos fabricando en España todo en la cosa hasta el 2015 ¿por qué dejamos de fabricar la cosa en España en 2015? porque nos desaparecieron parte de los de los proveedores nos desaparecieron primero los hiladores esto bueno lo arreglamos conseguíamos que el algodón llegara hilado pero nos desaparecieron los que hacía la tintura las mismas empresas que aquí tenían una fábrica súper pequeña tenían una enorme en Marruecos o en otro país la misma española no te hacía falta ir a otra pero claro si vas allí a teñir ya tienes que hacer todo allí no puedes estar teñir tienes que tener si tú estás haciendo el tejido a un radio máximo de 30 kilómetros a la redonda como mucho tener tu proveedor porque las piezas están yendo y viniendo todos los días o sea entonces esto nos hizo tener que ya cinco años antes plantearnos que no podíamos seguir fabricando en España que teníamos que buscar otros ahora todo esto que se dice que se vuelve pues puedes volver si compras tejido coser esto no hay problema puedes hacerlo aquí puede que el coste sea más alto pero lo puedes hacer aquí pero según qué tipo de operaciones al haberse marchado prácticamente todo el mundo no hay volumen suficiente para mantener empresas punteras con toda la tecnología que se necesita para cubrir algunos de los eslabones de la cadena y este es el gran problema y personas con el conocimiento ¿no? esto también profesionales nosotros nos costaba muchísimo encontrar ya profesionales para hacer tejeduría y para hacer pero estos al final si se quiere al final se pueden conseguir y se pueden formar pero lo que se necesita es industria preparada tecnológicamente que cumpla todos los requisitos medioambientales y que cumpla todos los requisitos tecnológicos y si no hay volumen suficiente para hacer pues es lógico que nadie lo monte ¿no? Y Nuria hablando de volviendo al tema de la COS en 2020 es cuando ya ellos os anuncian hace un tiempo 18 el 18 a 18 o sea hace ya cuatro años os anuncian que bueno pues que al final lo normal van a controlar hicimos una operación vendimos la compañía toda la entonces teníamos una compañía 100% dedicada a la COS y esta la vendimos a la COS ellos os la os la compran y como bueno como construyes a partir de aquí no sé cuánto pesaba de vuestro negocio a lo mejor era la mitad pesaba muchísimo pesaba muchísimo pero nosotros ya teníamos otras dos compañías abiertas antes de esto una que es lo que es Armambasi que es la marca propia de diseño puntero y disruptivo que ella junto con toda una serie de licencias que tenemos concedidas de hacer fragancias hacer gafas etcétera otros productos y luego ya como dos o tres años antes nos habían venido a buscar otras marcas extranjeras que se querían que querían distribuir en Europa como es el caso de Nautica Nautica Competition o Colhan una marca de zapatos también americana y entonces nosotros empezamos ya a trabajar con estos para hacer distribución en Europa con alguno de ellos también podemos fabricar y diseñar y tal con Nautica bueno con cada uno tenemos acuerdos diferentes para diferentes países y diferentes tipos y luego también incorporamos otra marca que es Noname una marca de zapatillas de mujer francesa y bueno y en estas estamos entonces ahora nosotros tenemos esta otra empresa pero es una empresa mucho más pequeña evidentemente pequeñísima y además montada de otra manera porque yo estaba acostumbrada a tener una empresa que teníamos todo in house teníamos centro logístico in house departamento de IT in house bueno todo entonces al empezar con este otro modelo hemos empezado con un modelo totalmente diferente con partners externos para todos los campos entonces tenemos pues centro logístico externo IT externo incluso marketing y tal tenemos alguna persona para cada para cada campo interna pero luego con apoyo externo de diferentes socios por ahí esto os permite también ser mucho más ágiles ser una empresa decir oye es como una segunda oportunidad de bueno ahora puedo construir una empresa como me gustaría hacerla desde el minuto cero y ahí qué ideas quieres aplicar o qué ideas tienes como para innovar bueno nosotros la innovación la tenemos puesta siempre pero es innovar en todos los ámbitos y siempre hemos dicho que para mí la innovación y te hablo de años la hace todo el mundo la hacía la señora que cosía el señor que hace las fotocopias cuando se hacían fotocopias o sea todo el mundo tiene que innovar en su campo para que al final la compañía en bloque tenga la innovación la innovación a veces la gente me pregunta no se piensa que solo es el departamento de diseño no el diseño se crea hace diseño de un producto pero la innovación luego es en todo en cualquier ámbito en logística en packaging en cómo lo vas a enviar en cómo lo vas a preparar en qué etiqueta va a llevar cómo la vamos a coser cómo la vamos a poner o sea es innovación continua en todos los campos y esto lo llevamos en nuestro ADN de siempre y lo seguimos haciendo así pero ya te digo en todo en cualquier proceso administrativo es que en cómo va a ser una factura es que es en todo es en todo entonces una forma de ver de ver casi casi la vida y el trabajo y es necesaria para avanzar y Nuria ¿dónde te ves tú? ¿cuáles son tus siguientes pasos? ¿quieres seguir al pie del proyecto empujando? yo debería ser debería estar ya jubilada y tal pero soy una persona con demasiada ilusión y me interesa todo este es un gran problema o no no lo sé mío desde que he sido de pequeña que todo me gusta todo cuando me explican un sitio y voy a ver una fábrica de algo que me ha gustado hacer esto también siempre me gusta todo entonces yo sigo teniendo ilusión en seguir evidentemente tengo un gran equipo en la compañía somos pocos pero buenos y un equipo muy joven de gente que son los que llevan en sí el día a día esto permite que yo también por eso me pueda ocupar y pueda dedicarme a hacer todas estas cosas en tercer sector o en mentoring que hablabas tú al principio o en emprendeduría o cosas de estas y entonces yo estoy en la compañía pero no estoy en el día a día de pelearme cada día ni con un proveedor ni con el que paga o el que no paga no estoy a nivel más global pero con ganas de seguir porque hay mucho proyecto y yo seguiré mientras me encuentre bien y no pierda la ilusión que es lo que me hace mantener cada día activa yo sigo que la ilusión es la que te mantiene joven no, joven no pero me mantiene de espíritu seguro que sí pero que es clave que al final oye si el momento que dejas de tener esa mirada de querer aprender de querer hacer nuevos proyectos yo creo que al final haces como un bajón en tu vida y es importante mantenerlo nosotros nos quedamos ya sin tiempo Nuria yo creo que haremos si nos dejas otro una segunda parte pero nos queda la última pregunta es ¿a ti quién o qué te inspira? pues mira es que va un poco ligado a lo que te estaba diciendo es que me inspira todo yo voy siempre con un radar puesto y me inspiran todas las personas pero me inspira desde cuando estoy hablando con el portero yo aquí por la mañana buenos días solo con la cara que veo al portero y así como van las noticias o lo que ha pasado me inspira todas las personas me inspira mucho la gente joven me inspira este contacto con los emprendedores jóvenes me inspiran continuamente personas supongo que sí que me han inspirado muchos pero es que fíjate a mí más bien ha habido algunos que me han desinspirado o sea yo tuve algún jefe cuando empecé a trabajar en el laboratorio que yo nunca pensé que yo dirigiría nada pero pensaba si un día lo hago nunca lo haré como este señor entonces yo a veces no he seguido lo que tengo que hacer pero sí lo que no tengo que hacer entonces yo voy más un poco por esta vía pero gente que te inspira pues hay muchísima pero es que es que es todo el mundo hablar contigo me está inspirando un montón porque todo lo que me dices o sea que es tú sabes que David me inspira siempre cuando hemos colaborado en algunos proyectos exacto tú a mí también Nuria además da la casualidad esto que yo escribí el libro la empresa más feliz del mundo que tú amablemente hiciste una reseña pero es que claro es que el personaje que yo no te conocía en ese momento es casi casi tu vida es un biólogo que va al mundo empresarial en ese caso una empresa más pequeñita pero es casi tu vida y creo que es un buen ejemplo de cómo aplicar la ciencia o sea gestionar sin venir del mundo empresarial a veces es mejor que no viniendo con esas ideas preconcebidas es que es un aprendizaje bestial yo lo que aprendí haciendo investigación lo explicabas tú en el libro pero yo lo he visto siempre o sea el planificar antes de empezar un proyecto el trabajar con rigor y observación el hacer un estudio el evaluar los resultados el explicarlos el comentarlos esto es como se hace un trabajo de investigación y esto al final es lo que haces cada día en una compañía por tanto pues ahí nos quedamos con estas ideas Edu verdad que hemos aprendido bastante en esta sesión no creo yo ya te digo yo que sí yo por lo menos sí hombre por supuesto por supuesto que sí menuda trayectoria la de nuestra invitada y además también qué maravilla la actitud con la que nos lo ha explicado y es que eso es gran parte de la enorme personalidad de nuestras invitadas e invitados y es que explican trayectorias de montaña rusa llenas de aprendizajes llenas de aciertos llenos de errores pero que todos ellos les han llevado a un fin con el que inspirarnos y explicarlo con esta sencillez es algo que hace que este podcast pues obviamente sea tan humano y conecte de esta forma tan extraordinaria con una comunidad cada vez mayor de inspirados e inspiradas muy bien pues Nuria ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado te agradecemos muchísimo tu tiempo y seguro que tendremos ocasión de volverte a invitar gracias a vosotros y David que les decimos a los inspiradores e inspiradores pues a lo primero gracias por por estar aquí también gracias a Nuria que ya nos decía oye no sé si voy a compartir algo interesante ya te digo yo que sí seguro que muchos nos mandaréis ahora un mensaje después de escuchar a Nuria y luego pues bueno lo que decimos cada semana acordaros esta semana del reto líder de oye ese coche que tienes que cuidar toda la vida que no deja de ser tu mente y tu cuerpo así que hacer algo esta semana por cuidaros y por alimentar esa mente y luego lo que decimos también cada semana que salgáis que disfrutéis de cada día que sobre todo sigáis siendo tan inspiradores e inspiradoras feliz semana a todos suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores ¡Gracias!